Enhorabuena, lo hemos conseguido. Gracias a la solidaridad de todos los que os habéis sumado de nuevo a esta campaña de Alimentando Solidaridad, hemos alcanzado una cifra histórica, un millón de euros entregados al Banco de Alimentos durante un año. Más de 8.500 personas involucradas. Es un orgullo para toda la compañía. Muchísimas gracias a los que habéis hecho posible desde la dirección de la compañía, desde Recursos Humanos. Estamos todos muy orgullosos de la solidaridad que demostramos y de alcanzar estos objetivos que ahora más que nunca son necesarios con las dificultades que la pandemia nos ha traído y que el Banco de Alimentos está teniendo que acompañar a más de 1.800.000 personas en su cesta diaria. Así que, de nuevo, enhorabuena y muchísimas gracias.